El proyecto de restaurantes Azul a cargo del reconocido chef Ricardo Muñoz Zurita estrena nueva locación en el centro histórico de la Ciudad de México llamado simplemente Azul Histórico Tiene 300 años aproximadamente este edificio que yo creo que a todo extranjero va a ser un must para venir aquí al centro Muy pronto se va a abrir un hotel aquí arriba entonces todo eso va a crear un flujo más interesante de gente La propuesta gastronómica es como en todas sus locaciones está enfocada a la cocina tradicional mexicana Lo que queremos es que aquí en la Ciudad de México uno pueda comer como si fuera al pueblito, al mercado como hace la nana, la comida, ese tipo de cosas muy tradicionales que no necesitan más hacerlas bien, cuidar muy bien el producto Estos son los panuchos de cochinita, los hacemos de la forma más tradicional el punto es que la gente venga aquí y sienta que está comiendo en Yucatán un panucho de cochinita del mercado La cochinita la hacemos con pura papada de cerdo también con lechones, entonces queda impecable, tiene un saborzazo y no tienen en realidad mayor gracia que ser lo que deben de ser Igual que en Azul Condesa, cambiamos cada mes todos los festivales encuentras comida de Yucatán o de Oaxaca o de un chef que tenga invitado a Ricardo entonces tenemos la carta base Y todos son platos regionales también, los chapulines del guacamole copeteado y es un guacamole muy simple, nada más con los chapulines muy doraditos y picados súper finitos para darle una textura más agradable Creme de flor de verdad, es una belleza esto Este es mole amarillo y este es chichilo negro La sensilidad del lugar lo dice todo una amplia terraza acondicionada para que a cualquier hora del día tu visita sea de lo más reconfortante Este es un pequeño oasis ¿no? y aquí abrimos desayuno, comida y cena entonces creo que los tres ambientes están muy agradables Ricardo Muñoz Zurita, su majestad como sus amigos lo llaman es hoy por hoy uno de los chefs más influyentes del país El que abre un restaurante pensando en que va a ser un gran negocio pues ya desde ahí está mal tú abres un restaurante primero para dar un servicio segundo para tener un medio de vida pero de eso a que te vayas a volver rico esa es otra historia volviendo al caso de que sea una cosa lícita ¿no? y que vendas comida todos productos locales beneficiamos a los agricultores o a los artesanos locales y lo mejor de todo es que yo duermo muy tranquilo pensando en que aunque sea en ese granito de arena pudimos ayudar Visite el nuevo azul histórico y viaje por México y su historia a través de los sabores